Hola lindas, ¿cómo han estado? Espero que súper bien. Hoy les voy a compartir algunos looks que están en tendencia en color naranja. Puedes encontrar prendas en diferentes tonalidades del color naranja, desde la más clara hasta la más oscura. Algunos de los colores que mejor combinan con el naranja son el púrpura, beige, azul, verde, amarillo, gris y negro. Si vas a una tienda de ropa podrás apreciar diferentes prendas como enterizos, vestidos, rompers, blusas y también bolsos y accesorios en este lindo color. Puedes usar una blusa corta en color blanco, una falda en color naranja y unas sandalias de tacón en color azul. Con este outfit lucirá sensacional. Puedes crear tu propio outfit usando prendas en color naranja o un outfit total. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un beso y hasta el próximo video. Chao.